... Flores abre para Rudy Cardoso, amaga Cardoso, infracción de Adriano, tiro libre para Bolívar y desde allí puede llegar al remate de Lorgio Álvarez, cuidado que hay un láser que puede llegar a molestar. Buena gambeta en espacio reducido de Cardoso. Aquí, porque lo cerraban, aquí una, tocó y llegó tarde, Adriano. No puede observar el balón Rafael, va a campo. Bueno, primero le obstruye la visual al arquero para no anunciar a ver cómo se iba a ir perfilando en la carrera. Después un remate, un rayo. Al palo, el arquero cuando quiere sacar los brazos, la bola ya había pasado y después sí. Aquí, es el arquero en contra, por supuesto. Hasta intentó desviarla. Se complicó Cardoso, robó Borges. Neymar, lo encara Rodríguez. Va Neymar, falta de Frontini. Es Neymar contra todos, es Neymar contra todos, porque Ganso, a Ganso lo pasan por alto, a Borges lo tienen allá, haciendo algún desmarque de distracción, pero es Neymar contra el mundo. Va Elano, Elano. ¡Gol! ¡Gol! 1-1 Bolívar y Santos, la torre. Qué bien le pegó, qué bien le pegó. La barrera que salta. Todo el esfuerzo posible de Arguello. Y marca registrada esta pegada. Una parte se quedó quieta, la otra saltó. Y después, los reflejos para ir hacia ese rebote. Los mismos componentes de la barrera van allí a buscar la pelota. Muy bien Arguello, muy bien. Más no podía hacer. Allí va Campo. Veremos aquí como la barrera se queda también muy quieta, no protege el palo, la comba justa. El efecto también no se eleva demasiado y es el gran protagonista del partido, Yasmany Campos.